Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, de rumores, de cuestiones que han pasado en las últimas horas de la NBA y que comencemos ya sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, campanita, suscripción, todo eso que ustedes ya tienen clarísimo que ayuda un montonazo y empecemos hablando un poquito de la cuestión del calendario de la NBA, que bueno, todavía no tenemos más allá de alguna fecha, digamos, de inicio de estas cuestiones, de pretemporada, etc. No tenemos los partidos aún de lo que va a pasar y bueno, los próximos 7 a 10 días vamos a tener ya más fehacientemente los partidos que se van a disputar la NBA, de qué manera va a ser esto, los partidos más importantes, etc. Así que bueno, estén muy atentos porque ya próximamente vamos a tener algunas fechas bastante interesantes como para ir sabiendo los partidos de inicio, etc. Como para ir un poquito más a tono, digamos, de lo que va a ser la temporada que viene, muchísimas ganas ya, la verdad, de que inicie todo esto porque hay tantos equipos que han hecho tantos movimientos que uno ya quiere saber cuál va a ser la jornada inicial, cuál va a ser la jornada de Navidad, todas estas fechas, digamos, interesantes que realmente uno desea ver con muchísima antelación y le hace muchísima ilusión también estas fechas puntuales, digamos. Así que bueno, ya en unos poquitos días vamos a saber más de estas cuestiones. Vamos a hablar también un poquito sobre LeBron James. LeBron James puso en su Instagram que bueno, estaba muy contento, digamos, muy entusiasmado, tanto como el año, como el primer año, digamos, cosa que bueno, se ve que LeBron viene con todo, se ve que LeBron está con unas ganas realmente impresionantes, está muy feliz, obviamente el hecho de haber traído al equipo a Russell Westbrook, etc., etc., hace que se renueven un montón las ganas, las expectativas, un montón de cuestiones y obviamente LeBron a partir de esto debe tener unas ganas de pisar una cancha y de jugar un partido oficial que no debe poder más. Pero bueno, para los fanáticos de Lakers, digamos, está bueno y es interesante ver a LeBron de esta manera, tan entusiasmado, siendo que bueno, ya es la temporada número 19 para LeBron James y realmente verlo así con estas ganas y con esta energía, obviamente hace también un montonazo de ilusión a decir verdad. Y hay que hablar un poquito también del equipo de Boston Celtics, en el día de ayer Peyton Plitchard jugó un Pro IM, este, bueno, este torneo, digamos, similar a lo que ha jugado hace unos días que vimos a Isaiah Thomas, que metió 81 puntos, si mal no recuerdo, 81, 82, por así 81 creo que metió, que se habló mucho al respecto, se dijo bastante de esto, estaba muy entusiasmado Thomas también al respecto. Y bueno, Peyton Plitchard a la noche de ayer metió 92 puntos, esto es interesante realmente. Plitchard es un jugador de verdad increíble, o sea, es un jugador que puede tener muchísimo, muchísimo futuro dentro de NBA, pero hay que tener en cuenta también que Plitchard, que es un buen jugador, pero un buen jugador de rol dentro de la NBA, realmente ha metido 92 puntos, por lo que hay que conceptuar más o menos qué tan impresionantes han sido los 81 puntos que metió Isaiah Thomas hace algunos días, o sea, es un campeonato que no deja de ser amateur, que no deja de ser de un nivel bajo, entre comillas, comparado para con lo que es la NBA, pero bueno, igualmente esta performance de Peyton Plitchard la verdad que es espectacular. Y Peyton Plitchard más allá de esto, a lo largo de la Summer League, también ha demostrado ser un jugador realmente de mucha valía para los Celtics, que si pueden llegar a seguir, digamos, haciendo que evolucione, a seguir sacando un poco de su potencial, la verdad es que Plitchard puede ser un jugador que de cara a los próximos años le pueda venir muy pero que muy bien al equipo de Boston, sinceramente, es un jugador que realmente han encontrado por allí, que no se esperaba tantísimo de él, ha habido otros jugadores en los últimos años, otros jóvenes de Celtics que realmente no han funcionado tan bien, pero que han sido picks un poco más altos y que realmente han medio que defraudado un poquito, pero de Plitchard que no se esperaba, como les digo, tantísimo, la verdad es que ha dado un rendimiento realmente muy importante y cuando uno lo ve en la cancha se nota que es un jugador diferente, digamos, si es que es un jugador que realmente puede evolucionar, reitero, muy pero que muy bien. Hay que hablar un poquito del equipo de Atlanta, que se habla que, bueno, estaría ahí interesado en alguna que otra cuestión, en mejorar un poquito el equipo, etcétera, etcétera, y algunos analistas de la NBA están elucubrando al respecto y creen que Atlanta puede llegar a hacer quizás algún traspaso, por qué no, por Bradley Beal, por Lillard, por Ben Simmons, yo por Lillard lo veo difícil, la verdad, no sé si Lillard querrá jugar en el equipo de Atlanta, tampoco creo que haga un buen fit, obviamente, Lillard contra Young, tampoco lo veo demasiado así. Bradley Beal podría funcionar un poquito mejor, la verdad, tampoco me termina de gustar demasiado, porque son jugadores que no tienen demasiada defensa ninguno de los dos y necesitan bastante la pelota. El caso de Ben Simmons, debo confesar que sí que me gusta un poquito más, la verdad, si Ben Simmons logra adoptar un rol, digamos, en el que va a tener un poquito menos la pelota, en el que va a jugar un poquito más quizás de 4 o incluso de pivot por momentos, la verdad es que no estaría del todo mal, a mi parecer, y Ben Simmons le podría, podrían hacer un buen tándem Simmons, bien digo, y Try Young, en ese sentido me gusta un poquito más, y la verdad es que Atlanta ha drafteado muy bien este año, si esos jugadores realmente siguen evolucionando y se convierten en jugadores medio interesantes que pueden llegar a tener un cierto potencial y un cierto valor, pueden llegar a estar en nivel como para meterlos en algún traspaso, más otros jóvenes que tiene por allí el equipo también de Atlanta, la verdad es que está muy bien, o sea, Atlanta tiene muchísimos jugadores muy jóvenes y que realmente pueden llegar a ser interesantes para más de un equipo, entonces a partir de esto me da la sensación que Atlanta, si se mueve bien y si se mueve en la dirección correcta, puede ya sea o hacer evolucionar, digamos, y potenciar a todo este núcleo joven que tiene, o ir directamente por algún jugador un poquito más consagrado con alguno de estos jóvenes que también tiene, veremos al fin y al cabo qué decisión toman, pero bueno, cualquiera de las dos decisiones creo yo que puede llegar a ser del equipo de Atlanta Hawks, un equipo que realmente puede dar muchísima pelea en los próximos años dentro de la NBA, porque realmente, como les digo, es un equipo muy fuerte y que está muy bien armado y muy bien conceptuado y juegan muy bien realmente, a decir verdad. Hablando un poquito de Filadelfia y de Ben Simmons, Danny Green dice que hace tiempo que no habla con él, que ha hablado alrededor del 4 de julio, la última vez con Ben Simmons, Danny Green era uno de los jugadores del equipo de Filadelfia que mejor lo había tratado a Ben Simmons, incluso después de todos los atarcados que hubo, digamos, de toda aquella cuestión y de aquel fracaso grande realmente en playoff que tuvo el equipo de Filadelfia, Doug Rivers no tuvo muy buenas palabras para con Ben Simmons, la verdad que lo mató, le preguntaron a Doug Rivers si creía que un equipo podía salir campeón con Ben Simmons de base y Doug Rivers dijo que no sabía, cosa que es lapidaria completamente. En mid, si bien, bueno, no fue tan cruel, digamos, no fue tan crudo, también dejó entrever que, bueno, lo de Ben Simmons debería haber sido de otra manera, que debería haber tomado otras decisiones, mejorado en algunos aspectos, entonces, bueno, estos dos jugadores era bastante factible que Ben Simmons no quisiera hablar demasiado con ellos, que estuviera un poquito enojado, digamos, con este jugador, perdón, y con el técnico también, pero Danny Green, la verdad que desde el minuto uno salió a bancar a Ben Simmons, a decir que Ben Simmons le había dado mucho a la franquicia, que era un jugador clave, que era un jugador realmente increíble, que había sido All-Star, que no sé qué, que no sé cuánto, la verdad que lo de Danny Green fue extraordinario para con Simmons, por lo que me sorprende también que Ben Simmons tampoco quiera hablar con Danny Green, o sea, se nota que está como muy fuera de foco completamente y fuera de Filadelfia, más que nada, completamente, la verdad es que no quiere saber de nada Ben Simmons con Filadelfia, así que bueno, como les decía, o sea, cada día que pasa, cada cuestión que pasa, alguna noticia más de Ben Simmons hay, y para Filadelfia son todas malas, porque realmente cada cuestioncita de estas hace que si ya el valor de Ben Simmons era bajo, cada cuestión, cada día que pasa, vale un poquito menos, porque todos los días sale alguna cuestión diferente respecto a lo poco que quiere estar Ben Simmons en Filadelfia, y obviamente mientras más odie a Filadelfia Ben Simmons, más bajo va a ser el valor, menos es lo que va a sacar el equipo de los Sixers, así que veremos finalmente qué oferta terminan recibiendo y qué terminan haciendo, pero cada vez está más lejos, o sea, es ya a esta altura casi un imposible, que Ben Simmons vuelva a estar en el equipo de Filadelfia el año próximo, así que veremos qué sucede con esta cuestión. Hay que hablar un poquito también de DeMar DeRozan, que le preguntaron sobre el equipo de los Bulls en general, y dijo que no veía problemas en el feed del roster, digamos, que veía un equipo muy completo, que veía un equipo que podía funcionar muy bien, y yo estoy bastante de acuerdo con DeRozan, la verdad, DeRozan es un jugador que obviamente funciona mucho mejor con la pelota en sus manos, pero que tranquilamente puede jugar sin la pelota, sin ningún problema. Sinceramente, Lavín es un jugador que, bueno, también, digamos, es mejor jugar con la pelota en sus manos, pero tampoco es de esos jugadores que, si no la tienen, es como jugar con uno menos, como otros jugadores que realmente uno ve por allí, el propio Ben Simmons realmente necesita tener el balón, porque off-ball realmente deja un poco más que desear, el propio, no sé, yo no quiero nombrar a nadie, la verdad, porque a algunos se me va a enojar, pero realmente creo que sí, el equipo de Chicago puede funcionar muy bien, tener a Busevich también te da una cierta ventaja, porque es un pivot que mueve también muy bien la pelota, y eso hace que fluya muchísimo el juego, con lo que, bueno, me parece correcto que DeRozan vea esta cuestión, me parece correcto también que DeRozan esté por la labor de querer mejorar el equipo al que va, y asumir su rol, y realmente estar para sumar, como se ha visto que está, y que realmente tiene muchas ganas de jugar en Chicago, y que realmente ve con buenos ojos el plantel, etcétera, etcétera, la verdad es que está muy bueno de parte de DeRozan, y me parece la actitud correcta para él, para encarar lo que se viene, digamos, la próxima temporada para este muy, pero que muy buen equipo, en el que se han convertido los Chicago Bulls, al menos en la previa, después veremos a ver si esto funciona, o si, bueno, son un fiasco o algo así, pero en la previa, a priori, por lo menos, Chicago Bulls, de verdad, un muy, pero que muy buen equipo. Hay que hablar también un poquito de Michael Jordan, que, bueno, de Michael Jordan no tanto, más bien de Bowenite, jugador recientemente drafteado por el equipo de Hornets. Ustedes saben la incidencia de Jordan como propietario de Hornets, y que realmente es un dueño, digamos, que está muy metido, digamos, a los asuntos basquetbolísticos. Hay otros dueños que se lo toman más, digamos, de afuera y dejan más al manager la tarea de estas cuestiones. Michael Jordan está muy ahí, muy adentro de la franquicia, digamos. Y después del primer partido de Bowenite, que fue un partido realmente bastante discreto para él, se esperaba bastante más. Jordan lo llamó y, bueno, medio como que lo criticó un poquito, le dio algunos consejos también, consejos de Jordan, de recibir consejos de Jordan debe ser complicado, porque es como que te aconseje el mejor de todos, es como más que un consejo, es casi una orden, digamos. Por más que Jordan lo haga con buena intención, es como que te debe temblar absolutamente todo. Pero a partir de eso, Bowenite ha jugado mucho mejor. Realmente los partidos pasados que jugó, lo ha hecho de muy buena manera, ha estado mucho más preciso, ha cometido menos errores, así que aparentemente la llamada de Michael Jordan parecería haber funcionado en cierto sentido, como para despertar un poquito a Bowenite y que se ponga un poquito también las pilas. Volviendo un segundo al tema Chicago Bulls, los Bulls, bueno, Ayu Dosonmu, que realmente era un jugador que era interesante, yo les había hecho, lo había planteado como quizás uno de los robos del draft, no ha tenido una gran Summer League hasta ahora, algún partido bueno ha tenido, pero en general ha estado con muchos altibajos a decir verdad. Bueno, lo han firmado los Chicago Bulls como jugador por dos años, digamos, así que bueno, es interesante esta cuestión, le han dado un cierto, no sé, una cierta confianza, como para que Dosonmu pueda, pueda demostrar de lo que es capaz, yo creo que con un par de añitos puede llegar a ser un jugador interesante y convertirse en una pieza de rol, digamos, muy interesante para el equipo de Chicago Bulls, es muy buen anotador, tiene mucha explosividad, es un jugador típico que desde el banco te puede despertar un poquito algunas cuestiones, y sumar de en cierta medida unos 12, 14 puntitos quizás, si tienes un noche, y te puede salvar de algún que otro apuro, veremos cómo evoluciona también, pero es un jugador que uno ve que tiene bastante potencial, así que veremos qué tal le va en el equipo de Chicago. Y para finalizar, decir que Bleacher Report, que es uno de los portales más importantes de deportes de Estados Unidos, uno de los más importantes, probablemente de los tres más importantes, o algo así, largaron como se podría decir una especie de, de mock, de, bueno, de mock no, vendría a ser sí, algo así, como los mejores Big Trees de la NBA, pusieron a Brooklyn Nets primero, Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, esto es más o menos obvio, digamos, creo que todos más o menos, tenemos al Big Trees de Brooklyn por allí, me da la sensación de que salvo algún que otro fanático, muy fanático de Lakers, el resto más o menos, todos tenemos al Big Trees de Nets, como el mejor Big Trees de todos, pero sí que pusieron al Big Trees de Milwaukee Bucks en segundo lugar, y esto sí que me sorprendió un poco, la verdad, en ese sentido, la verdad es que hay que darle un voto de confianza, es cierto, al último campeón de la NBA, pero yo pensé que Lakers, el Big Trees de Lakers iba a ser el mejor, el segundo mejor Big Trees, mejor digo, de la NBA en líneas generales para la mayoría de la gente realmente, así que bueno, me sorprendió esa cuestión, estaría bueno que ustedes me dejen por ahí abajo, como para yo saber también de su parte, quién sería el mejor Big Trees de todos, estaría bien que lo hagan desde una cierta objetividad, digamos, que no elijan al de Lakers por ser de Lakers, o al de Nets por ser de Nets, o al de Warriors por ser de Warriors, los que elijan realmente pensando un poco más con los pies a la tierra, que cuál es el mejor Big Trees para ustedes, la verdad es que en cuarto lugar el de Filadelfia es interesante, que esté por allí, porque mucha gente se olvida, pero realmente sigue siendo un buen equipo Filadelfia, y en quinto lugar Golden State, me sorprendió eso también, que Golden State esté por debajo de Filadelfia, como que me sorprendió también un poquito, debo decir, y desde Miami Heat también, por ahí con Butler, Bama de Bayo y Kyle Lowry en el séptimo lugar, y después, bueno, Utah Jazz, Phoenix Suns, son buenos equipos, pero ya bastante por debajo, yo no sé si, capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, díganmelo ustedes, yo no sé si no pondría en séptimo lugar al equipo de Boston Celtics, no sé quién será el tercero en Discordia por allí, pero probablemente Horford, yo creo que, yo creo sinceramente, miren, le voy a decir sinceramente, yo creo que Taitum es mejor que Donovan Mitchell y que Chris Paul, creo que Jalen Brown es mejor que Gobert, y es parejo con Devin Booker, me parece, y la verdad es que a Horford es, yo creo que es mejor que Aiton, la verdad, porque Horford defiende mejor y tira de tres puntos, cosa que Aiton no, y con Conley, bueno, creo que está parejo también, yo creo que es mejor el de Boston que eso, si vamos al caso, pero como les digo, o sea, déjenmelo por ahí abajo ustedes, a ver qué piensan al respecto, y cómo ven la cuestión, digamos, como les digo, me sorprendió ver a Vax en segundo lugar, me sorprendió ver a Warriors tan abajo también, y me sorprendió por ahí ver a Utah y a Phoenix Suns también por ahí, y no ver a Celtics un poquito más arriba, pero bueno, díganmelo ustedes, como les decía anteriormente, qué piensan al respecto, y bueno, obviamente hasta aquí el video, si les gustó, se agradece el like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes por supuestísimo ya saben, muchísimas gracias también a todos por supuesto, por haber llegado hasta aquí, y hasta la próxima. ¡Gracias!